Esta chica de 16 años se levanta cada mañana pensando que es 11 de junio. Todos amamos la clásica película de Bill Murray, El Día de la Marmota. Para los que no la hayan visto, cuenta la historia de un meteorólogo gruñón que va a informar sobre la aparición de una marmota, pero acaba reviviendo el mismo día una y otra vez durante cientos de años. Es una película divertida y enternecedora, pero es entretenida porque es inventada. Algo así nunca podría ocurrir en la vida real, ¿cierto? Pues, en cierto modo, eso es exactamente lo que le ocurrió al protagonista de nuestra historia de hoy en la vida real. Esto es una montaña rusa, así que esperamos que te abroches el cinturón. Un día fatídico El 11 de junio de 2019, Riley Horner era una chica normal de 16 años y tenía ganas de ir a ver música en directo. Se preparó para ir y se dirigió con sus amigos al baile de los futuros agricultores de América en Springfield, Illinois. Poco sabía ella que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y ni siquiera lo recordaría. La mayoría de la gente puede recordar un momento de su vida en el que todo cambió. Saben que su vida nunca volverá a ser la misma y hablan de ello todo el tiempo. Sin embargo, para la mayoría, este momento es feliz. Para Riley, fue muy diferente. Cuando la chica llegó por primera vez, era una noche normal de celebración. Había una gran multitud y todos estaban entusiasmados con disfrutar de la compañía de los demás. No pasó mucho tiempo antes de que un joven exuberante decidiera hacer realidad el sueño de muchos y saltara por encima de los asistentes a la fiesta, comenzando a surfearlos. Ahora bien, la idea del crowd surfing o surfear la multitud es que puedes ir moviéndote por encima de la multitud, pasando de persona a persona. Pero si hay un hueco, quizás una gran diferencia de altura entre dos personas, puede ocurrir accidentes. Y por desgracia, este hombre se resbaló y golpeó a Riley. Y ella se dio un fuerte golpe en la cabeza. Las contusiones en esta zona no son algo con lo que se pueda jugar. Y la de Riley fue la peor de las peores. Inmediatamente, se supo que Riley estaba gravemente herida y la llevaron de urgencia al hospital. Cuando sus padres llegaron, estaban aterrorizados. Su vibrante hija, la que habían visto recientemente, temblaba de forma incontrolada. Y en las horas siguientes tuvo 45 convulsiones. Después de un delicado trabajo por parte del equipo médico de Riley, su condición parecía estar bajo control. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la chica y su familia se dieran cuenta de que algo estaba muy, muy mal. Riley no pudo recordar nada durante mucho tiempo. De hecho, su memoria parecía tener una especie de reinicio cada dos horas. Aunque la amnesia tras un traumatismo cráneo encefálico grave no es infrecuente, normalmente se pasa muy rápido. Mientras que la pérdida de memoria de Riley se prolongaba día tras día. Ella seguía volviendo al 11 de junio, el fatídico día del accidente. Y aunque no recordaba el suceso en sí, seguía despertando y reiniciando ese día en particular. Sus recuerdos de antes del accidente eran a veces claros, a veces borrosos. Pero en cuanto al tiempo que había pasado después de este incidente, no recordaba absolutamente nada. A pesar de las constantes visitas a los médicos, las múltiples pruebas y el interminable apoyo de amigos y familiares, el estado de la chica siguió siendo el mismo durante semanas y luego meses. No aparecía nada en los escáneres. Y no había nada que explicar por qué estaba atrapada en un bucle interminable en su propia mente. Esta era la época más oscura para ella y su familia. Un futuro que antes parecía tan brillante, ahora no tenía ningún futuro. Riley podía procesar su realidad, pero solo durante un breve periodo de tiempo y luego tenía que volver a recordar las cosas. Sus compañeros de clase disfrutaban de su primer año mientras Riley tenía que quedarse en casa atrapada en sus nebulosos pensamientos. Perdió amigos y a su novio. Las esperanzas se perdían. Pero fue en ese momento cuando Riley y su familia recibieron el primer rayo de buenas noticias. Después de visitar a un médico, se comprobó que Riley había sufrido una conmoción cerebral traumática y que su cerebro tenía dificultades para procesar la información como se suponía. Aunque el camino hacia la recuperación era largo, por primera vez parecía que iba a ser posible. Riley comenzó el tratamiento de la conmoción cerebral y su familia se permitió tener algo de esperanzas. Lamentablemente ningún tratamiento parecía funcionar. Acudieron a todas las citas, se hicieron todas las pruebas, pero nada ayudaba. Parecía que la joven estaría atrapada en ese mundo para siempre y sus padres temían una vida perdida. Solo era capaz de recordar un poco su pasado gracias a las notas que escribía ella misma en su teléfono. Pero justo cuando las circunstancias parecían haber tocado fondo, la familia de Riley recibió un mensaje que trajo nuevas esperanzas. Ya habían pasado cuatro meses desde el accidente y Riley y su historia habían recibido atención internacional. El público quedó prendado de esta niña que no paraba de revivir el mismo día una y otra vez. Y la familia empezó a recibir mensajes de personas y organizaciones de todo el mundo ofreciéndoles consejos. Pero un mensaje en particular les llamó la atención. Era de Cognitive FX, un centro de tratamiento post-conmoción cerebral de Provo, Utah, y afirmaban que su tratamiento podría curar a Riley. Luego de leer un poco sobre el centro y los resultados que habían conseguido en otros pacientes, los padres de Riley se convencieron, hicieron las maletas y se fueron a las montañas. Dado que el tratamiento era experimental, el seguro no cubría su coste. Y dada la gravedad del caso de Riley, se le sugirió que optara por un tratamiento de dos semanas que ascendió a cerca de 20 mil dólares. Pero gracias a muchos miembros amables del público que se interesaron por la historia de Riley, la familia pudo conseguir que se cubriera parte del coste. El tratamiento fue diseñado para recalibrar el cerebro de Riley y conseguir que funcionara como lo hacía antes del accidente. El Dr. Mark Allen, neurocientífico clínico, y el médico de Riley en Cognitive FX ayudaron a la chica a realizar una serie de ejercicios extenuantes que trabajaban en la memoria y la coordinación, con la esperanza de reparar los tejidos de su cerebro. Después de meses de decepción, a los pocos días de tratamiento, Riley mostró el primer signo de que estaba mejorando. Después de que le preguntaran dónde estaba, fue capaz de responder que estaba allí para una cita médica y que estaba en Cognitive. Aunque estas palabras no significarían mucho para la mayoría de los que la escucharon, para la familia de Riley fue probablemente uno de los momentos más emotivos. Riley estaba mejorando. La joven terminó su tratamiento en Cognitive FX con casi toda su memoria recuperada y con la esperanza de poder seguir buscando algún tipo de normalidad en la vida. Aunque este fue un gran punto de inflexión en la historia de Riley, su recuperación sigue en marcha y posiblemente nunca termine de verdad, ya que las lesiones cerebrales suelen seguir afectando a las personas durante el resto de sus vidas. Pero esta chica es una persona decidida y trabaja duro cada día para alcanzar sus objetivos y vivir lo mejor posible. Poco después de recibir un tratamiento en Utah, Riley volvió a la escuela y aunque había perdido varios meses, trabajó duro para ponerse al día y en 2020 comenzó el proceso de solicitud de las escuelas. Gracias a su increíble experiencia en Utah, se ha inspirado para seguir una carrera en medicina y especialmente espera trabajar algún día en neurociencia y potencialmente ayudar a personas como ella. A lo largo del último año, Riley ha tenido muchos altibajos, como se documenta en la página de Facebook Help Riley Remember, moderada por su familia. Aún sufre lagunas mentales y el síndrome post-conmoción cerebral, que puede causar horribles migrañas y una variedad de dolencias físicas. También ha desarrollado algunos problemas oculares graves a causa de su traumatismo craneal y ha tenido que someterse a extensos tratamientos para facilitar su curación. También tiene convulsiones y, a veces, experiencias extracorporales. Su memoria, aunque es muy clara en lo que respecta a los acontecimientos anteriores a su accidente, todavía se nubla cuando aprende nueva información, lo que puede hacer que las asignaturas de culto como las matemáticas sean un reto adicional. Pero Riley es una campeona y avanza con paso firme hacia su futuro. Hace poco se anunció que Riley asistiría a la Universidad de Bradley en el programa de enfermería de este otoño. Inicialmente tenía planes de asistir a la universidad en otro lugar, pero debido a la pandemia del COVID-19, cambió sus planes para poder asistir a un lugar que le permitiera el aprendizaje en persona, ya que el aprendizaje en línea, aunque es un reto para todos nosotros, puede resultar más difícil o directamente imposible para personas que sufren una lesión cerebral traumática. Aunque la historia de Riley es ciertamente inspiradora, también muestra lo poco que sabemos todavía sobre el cerebro y su funcionamiento. Muchas personas con lesiones cerebrales traumáticas son ignoradas sistemáticamente por los profesionales de la medicina que saben poco sobre la recuperación y tienen poco interés en profundizar en la comprensión de cómo puede afectar a las personas de diferentes maneras. Esto hace que las personas en situaciones delicadas tengan que buscar sus propias respuestas y aunque por suerte Riley pudo encontrar algo de ayuda, otros nunca la encuentran o son incapaces de costear el tratamiento, incluso si lo consiguen. Afortunadamente Riley pudo ver algunos resultados muy poderosos, pero todavía tiene desafíos por delante. Sin embargo, aunque seguro que habrá que escalar muchas montañas, el futuro de Riley parece brillante. La universidad de Bradley es muy comprensiva con su estado y está dispuesta a adaptarse a cualquier necesidad que pueda tener. Aunque Riley es una chica muy independiente y hasta ahora ha rechazado la ayuda extra que se le ha ofrecido en la universidad a la que asiste desde su accidente. La luz brillante en esta historia, aparte de los increíbles progresos que ha hecho Riley, es que dado que la propia chica está siguiendo una carrera de medicina, es muy posible que se produzca algún cambio positivo en torno a estos temas. A menudo, los mayores cambios en medicina se producen gracias a personas que han pasado por algo y no han recibido la ayuda que necesitaban. Tal vez, una vez que Riley entra en este mundo, pueda ayudar a educar a otros sobre lo que ocurrió a ella y ayudar a fomentar más investigación sobre las lesiones cerebrales traumáticas y el síndrome post-conmoción. Mientras tanto, estamos muy agradecidos de que Riley esté bien y le deseamos todo lo mejor en el futuro. La universidad de Bradley tiene mucha suerte de tenerla. Esperamos que hayan disfrutado del video. Oír hablar de las luchas de otros realmente pone nuestras propias vidas en perspectiva y es aterradora e increíble ver de lo que es capaz nuestra propia mente. Por suerte, hay lugares como Cognitive FX que proporcionan alivio a la gente. Riley y su familia lo llaman su milagro en las montañas. ¿Has experimentado alguna vez lo que consideras un milagro médico? Comparte tu historia con nosotros en los comentarios. Hasta la próxima vez. Muchas gracias por vernos.